Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la zona sur, oficiales de la Fuerza Pública y de Guardacostas, intervinieron en el sector de ganado de draque en donde se decomisaron 1.477 pulgadas de madera sin los permisos establecidos. Se trata de madera de especie como ajo y pilón. Asimismo, se decomisaron 1.950 pianguas. Las respectivas denuncias serán interpuestas a las autoridades correspondientes. Este tipo de acciones las llevan a la cabo en conjunto las diferentes autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Seguridad Pública.